Si queremos vivir en una sociedad que sea pacífica, que sea realmente avanzada, hoy debemos de comprender que los seres vivos, no humanos, tienen derecho a la vida, a la dignidad, igual que todos nosotros. Los animales merecen nuestra atención. No permitamos que la matanza, que la crueldad y la falta de respeto hacia ellos sea igual o peor que lo que sucede con los humanos. Le comento esto porque ayer se conmemoró el Día del Perro. Y en un intento por hacer que estos seres vivos sean valorados y respetados, hoy damos a conocer esta campaña de concientización, de sensibilización hacia el respeto del derecho de los animales. Quizá los ha visto ya recorrer algunas calles de esta gran ciudad, pero hoy se la presentamos de manera oficial. Ellos son los Amigos de la Tierra. Es un grupo de jóvenes comprometidos con que buscan concientizar, sensibilizar a la población sobre el cuidado y el respeto, justo le decía, hacia los animales, así como fomentar la adopción y también la tenencia responsable. No le cuento más, vamos a ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente tiene un gala amarillo, lo pueden ver en el 410 de cable. Qué buena es. Ojalá, 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 la verdad, la verdad, la verdad. No, no son abandonados. Bueno, qué buena acción. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.